Goblet es un sencillo juego puzzle para dos jugadores en el que tendremos que hacer cuatro en raya pero pudiendo colgar unas piezas encima de otras así. Para jugar este Goblet cada jugador tendrá tres Goblets de su color, tres en color madera oscura, tres en plateado y estos están formados por cuatro cilindros que van uno dentro de otro en plan matrios que se pueden soltar y hay que ponerlos al revés porque en el turno, bueno el objetivo del juego es obtener cuatro en línea, bien en diagonal, bien en columna o fila, pero en el juego a la hora de que nos toca el turno podemos hacer dos cosas, una es añadir un nuevo Goblet de fuera adentro o la segunda mover uno que esté dentro, cuando añadimos de fuera adentro tenemos que coger uno de los disponibles de manera que se colocan así para que primero cojamos el grande, luego el rival hará lo mismo y luego pues cogeré uno pequeño y puedo colocarlo en cualquier hueco vacío, eso sería la opción de meterlo desde fuera pero a la hora de moverlo dentro yo puedo mover un Goblet a cualquier otro, incluso puedo moverlo a cualquier otro hueco vacío o incluso uno grande hacer que se coma entre comillas que tape a uno pequeño, de esta manera tenemos que evitar que el rival haga cuatro en línea, aquí podría haber hecho cuatro al taparlo ya no se puede y si luego movemos lógicamente lo dejamos destapado, la única excepción a esto es cuando yo meto uno desde fuera siempre siempre tengo que meterlo en un hueco vacío, pero hay una excepción, si mi rival tiene tres en línea, es decir casi va a ganar porque el objetivo es tener cuatro, yo puedo meter uno tapando otro, esto es válido, fijaos que ahora el gris si quiere meter uno podría mover alguno a otra zona, pero si quiere meter uno puede ser el pequeño puede ser cualquiera de los grandes, no puede comer digamos tiene que meterlo en algún hueco vacío, por ejemplo aquí y el marrón pues metería uno aquí, ahora el gris como el marrón sí que tiene tres en línea puede si quiere utilizar uno de los suyos para tapar y evitar esto, bueno pues así vamos jugando, moviendo y metiéndolos todos fijaos que en total tenemos 12 piezas cada jugador y el tablero tiene 16 casillas, no caben todas pues vamos jugando hasta que alguien consiga cuatro en línea que será el ganador pues ya lo veis, sencillo de entender, difícil de dominar este goblet